bueno vamos a hacer un reaccionando del auto de acá de mi amigo ala que tiene un bicho 800 así que vamos a tirar unos par de temas a ver cómo suena este equipo la mal megan bajito la ojito ahí vamos a ser uno reaccionando su audio tiene un bicho 800 línea nueva así que vamos a ver cómo suena ah claro que suena chao Colócame culo pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va. Colócame culo pa'quí va, pa'quí va. Colócame culo pa'quí va, pa'quí va. Colócame culo pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va. Colócame culo pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va. Colócame culo pa'quí va, pa'quí va, pa'quí va.